Esta mañana el Ministerio de Cultura de El Salvador realizó el lanzamiento de la 16ª edición del libro Identidades que lleva como contexto la historia desde distintos aspectos del ahora santo de la Iglesia Católica Óscar Arnulfo Romero y el Beato Rutilio Grande. La revista empezó a nacer, su idea de hacerla y con la canonización de Óscar Romero fue cuando surgió la idea de hacer como dirección de investigaciones del Ministerio de Cultura de hacer una revista dedicada exclusivamente a Óscar Romero precisamente porque más allá de ser una figura religiosa para la Iglesia Católica es claro que es una figura que permea toda nuestra sociedad y toda nuestra historia contemporánea. Las autoridades de cultura y los realizadores de este libro buscan impulsarlo para que sea parte de la educación social que se brinda en los centros escolares de nuestro país. De mucha importancia, sé que los jóvenes de repente desconocen un poco la vida, el papel que desarrolló en lo que fue la Iglesia, en lo que es la sociedad. Incluso se habla también de muchos sacerdotes, en este caso de Rutilio Grande que también fue otro elemento muy fundamental dentro de la sociedad también y que bien que se hace un reconocimiento en esta revista, digamos, como protagonista del propio desarrollo de lo que es el país. Este homenaje a la vida de Óscar Romero y Rutilio Grande tiene un gran significado para la población santiagueña, ya que parte de la vida del santo de la Iglesia Católica fue en este municipio. Informo para Noticieros Sucesos, Criscia Ramírez.